Buenos días, muchas gracias, buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y por supuesto agradecer también a quienes nos siguen a través de sus redes sociales tanto en la Ciudad de México, en todo el país y también en Estados Unidos. Bienvenidas, bienvenidos al Senado de la República, la Casa de la Oposición. Este sábado en Acción Nacional cerramos filas en torno a Santiago Taboada Cortina rumbo a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Estamos seguros que el mejor perfil para encabezar al Frente Amplio en esta ciudad, sin lugar a dudas, es Santiago Taboada. Lo más importante es escuchar a los capitalinos y ellos reconocen en Santiago su liderazgo y su compromiso. Hay resultados muy claros en la Benito Juárez y ellos lo respaldan. Tiene un claro compromiso con la seguridad, la movilidad, el desarrollo de la primera infancia, el combate a la corrupción y ha resuelto los problemas que más preocupan a los benitojuarenses. Por ello, en el PAN estamos seguros que será un buen jefe de gobierno. Sin duda, la Ciudad de México merece renacer. Le urge una administración que piense en las necesidades de la gente y no en cumplir los caprichos del régimen en turno. Santiago Taboada es un abogado con 20 años de experiencia en el servicio público, se ha desenvuelto tanto en el legislativo como en la administración pública y hoy cuenta con todo el respaldo del PAN para sacar a Morena del gobierno. Este cierre de filas es sumamente importante para el Partido Acción Nacional porque nuestro compromiso es que cada mujer que salga de su casa regrese sana y salva, que cada persona que viva en la Ciudad de México se suba al metro y no tenga que arriesgar su vida, que cada joven que quiera salir adelante tenga las oportunidades para desarrollarse, construir un patrimonio, ser feliz. Hoy, lamentablemente, en Morena, pues ha habido un abuso del poder. La capital de este país está hecha un desastre y se encuentra en el abandono. La han saqueado para el cochinito de Claudia Shemam y le han robado a los chilangos su dinero y también su seguridad. No hay recursos para servicios públicos de calidad, no hay dinero para proteger a los capitalinos, no hay salud, no hay dinero ni para brindarle oportunidades a los jóvenes, ni para mejorar el sistema de transporte. Este acto de unión en el PAN, que es la primera fuerza de oposición más grande en esta capital, es el ejemplo más claro de que anteponemos los intereses de los capitalinos antes de los propios y que sabemos que la Ciudad de México requiere un buen gobierno. Morena no dio resultados en esta capital, pero eso sí, quieren hacer una elección de Estado, donde espían, fabrican delitos y usan todo el aparato gubernamental contra la oposición. Pero nada de eso les servirá. Nosotros estamos unidos y nuestro compromiso es con los capitalinos. Haremos, por supuesto, la mejor y más grande coalición en la historia de la Ciudad de México para hacer que esta capital renazca. Vamos a sus preguntas. Gracias, senadora. La primera es de Vero Macías, son varias sobre el mismo tema de la Ciudad de México. Sí. Las hago juntas. Dice, pedirá licencia para unirse a la pre-campaña de Santiago Taboada y en caso de ser así, ¿cuándo presentará su licencia al pleno? ¿Qué opina de que el PRI ya se desmarcó de la candidatura de Taboada y si esto afectaría la alianza en el frente de la Ciudad de México? Bueno, primero que nada decir que estaré, por supuesto, platicando, dialogando con Santiago Taboada porque es un hecho que necesitamos fortalecer todo su trabajo, fortalecer al PAN, fortalecer al Frente. Estoy valorando pedir licencia o no aquí en el Senado de la República. Una vez que tome la decisión, por supuesto, se los haré saber. Y a propósito del PRI, sí, escuché hoy y he escuchado las declaraciones del líder del PRI y bueno, me parece que yo hoy estoy más esperanzada que nunca. Nos vamos a poner de acuerdo. Vamos a construir un gran frente de oposición, panistas, priistas, perredistas y sobre todo millones de capitalinos que queremos un mejor gobierno. Aquí cabemos todos, con todas las visiones que quieren que haya estancias infantiles, con todas las visiones que quieren un metro de calidad, que quieren transporte público eficiente. Nos vamos a poner de acuerdo y por supuesto, yo hoy estoy más convencida que nunca. Vamos a ganar la Ciudad de México y por eso, en Frente, por eso en Morena están tan desesperados. Gracias, senadora. También el presidente López Obrador descalificó al ex titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Carlos Quintana, y acusó que hubo alteración de los padrones desaparecidos en México. Dice que no son tantos los desaparecidos. Bueno, ya sabemos que a López Obrador le encanta mentir en su mañanera, ya sabemos que a López Obrador le encanta descalificar a las personas que son valientes. Hoy tengo que hacer aquí un reconocimiento público a Carla Quintana, una servidora pública que siempre defendió a la Comisión Nacional de Búsqueda, siempre buscó lo mejor, estuvo aquí en el Senado de la República para poder construir el acuerdo suficiente para que tuviéramos el centro de identificación. Es evidente que Carla Quintana está muy por encima, en términos éticos y morales, que los subordinados de López Obrador. Qué bueno que ella, siendo una mujer inteligente y valiente, decidió salirse de este gobierno de Morena corrupto. Hoy ya la hemos escuchado, ya sabemos que aquello que decíamos, que López Obrador quiere desaparecer a los desaparecidos, pues ya sabemos de su propia voz que efectivamente lo que quieren es manipular esta cifra que lastima a México y que por supuesto pone en entredicho la eficiencia del gobierno. Que López Obrador, en lugar de irse en contra de Carla Quintana, en lugar de querer desaparecer a los desaparecidos, lo que tendría que hacer López Obrador es querer encontrar a las personas desaparecidas. Que sean las mamás con sus propias manos y con sus propias herramientas las que tengan que buscar a sus hijos desaparecidos es terrible. López Obrador es inhumano y no se tienta el corazón, no es capaz de ocupar el aparato del gobierno para ayudar a las madres buscadoras, no es capaz de ayudar a los hijos que están buscando a sus padres. López Obrador siempre solamente está metido en politiquería. Y bueno, pues hoy, sin lugar a dudas, mi respaldo a una servidora pública que incluso estando adentro del gobierno actual hizo todo lo que estuvo en sus manos para salir adelante de aquí. Nosotros en el Senado de la República la recibimos, las distintas fracciones, los distintos grupos parlamentarios para construir un acuerdo. Qué bueno que ella, qué bueno que Urzúa, qué bueno que varios que le creyeron a López Obrador se dieron cuenta que López Obrador miente de manera sistemática y han, por supuesto, dejado este gobierno corrupto y mortal. Gracias, senadora. De Gerardo Seguro tenemos dos preguntas, luego la primera. Dice, ¿qué opina de Rocío Nale que tiene denuncias por corrupción y por contratos ilegales con empresas fantasmas, además de que casi triplicó el costo de la refinería de Dos Bocas? Ahora es la candidata de Morena al gobierno de Veracruz. ¿Qué opinión le merece? ¿No es inmoral esto? Bueno, déjenme decirles que Veracruz necesita un gobierno honesto. Lo que está viviendo con este gobierno de Morena es terrible. Hay persecución, hay una brutal inseguridad, hay una falta de desarrollo en el Estado. A mí me da muchísimo gusto saber que hay desde el frente de oposición grandes perfiles para estar frente a una boleta electoral. He visto las encuestas de distintas encuestadoras y me llama muchísimo la atención y me genera mucha esperanza saber que hay panistas también liderando estas encuestas de oposición. Desde aquí, desde el Senado de la República, quiero felicitar al senador Yulen Rementería, que claramente está a la cabeza liderando las encuestas de la oposición para llegar a la boleta en Veracruz. Nos tenemos que poner de acuerdo en el Estado y yo estoy convencida que con buenos perfiles como el de Yulen Rementería podremos construir un buen acuerdo y así darle a los veracruzanos la posibilidad de tener un gobierno honesto. Porque ya sabemos que la señora Rocío Nale, si dice que va a costar un peso, terminan costando tres y miren la refinería que hoy cuesta el triple de lo que dijeron, pues como dijera Xochitl, no ha refinado ni un bidón. Así es que, por supuesto, todo mi respaldo al frente de oposición y es claro que tendrán buenos perfiles para tomar una mejor decisión. Gracias, senadora. La segunda pregunta de Gerardo Segures sobre Acapulco está un poco larga, la leo textual. Dice, ¿qué opinión le merece que ya se levantó la emergencia en Acapulco? Pues en Acapulco todavía hay una gran cantidad de desaparecidos y de muertos que no se han identificado. Además de que hay muchas escuelas destruidas y los daños están a la vista de todos. Mientras que López Obrador sigue más interesado en sus obras faraónicas que son inservibles. ¿No es criminal esto? Además, ¿qué opina de que López Obrador reconoció que sabía de la magnitud del huracán y no alertó a la población? ¿Esto merece denuncias penales? Es terrible lo que estamos viviendo en este país con este gobierno ineficiente y corrupto de Morena y de López Obrador. Hoy, en este momento, en Acapulco sigue sin haber agua. No hay luz en más de la mitad del municipio. Huele a putrefacción. Hay toneladas de basura en las calles. Evidentemente, este gobierno de Morena, tanto el municipal, el estatal y el federal, le han dado la espalda a los acapulqueños. Hay personas desaparecidas. Hay embarcaciones en el mar a la deriva. Y López Obrador dice que ya pasó. López Obrador no tiene un poco de humanidad, ni con Acapulco, ni con los guerrerenses. Vimos que de 47 municipios, terminó solamente ayudando a dos, y a esos tampoco han ayudado. Claramente pasará este gobierno de Morena a la historia como un gobierno corrupto, como un gobierno ineficiente que genera muerte y destrucción. No avisaron en Acapulco que iba a haber un huracán. No pusieron refugios. No fueron capaces de ayudar a la gente en los días más críticos. Hoy sigue sin haber ayuda. No hay comida, no hay agua, no hay tiendas abiertas. Este es el peor gobierno que le pudo haber tocado a Acapulco en un huracán, que lamentablemente demostró cómo Morena no tiene límites. No ayuda, pero eso sí, solamente lo que busca es la concentración de las despensas para distribuirlos de manera electorera. Es una vergüenza. Gracias, senadora. La última pregunta es de Félix Muñiz. ¿Estás comentado, Gallo? Sí, 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 muchas gracias. Yo prefiero saludar directamente a la senadora. ¿Cómo estás, senadora? Muy bien, Gallo. Buen día. A ver, tres preguntas. Primero, el PAN Capitalino ya resolvió unidad con Taboada, pero el Frente Amplio está, por ahí está Rubalcaba, por ahí está Cuevas. ¿Cómo se tendrá que definir? ¿Todavía no la tiene segura Taboada para ser el candidato o ya está amarrado? Bueno, primero que nada decirte que, por supuesto, yo invito a todas, a todos en el Frente Amplio, panistas, priistas, perredistas, y cualquier persona que quiera un mejor gobierno, a sumarse a este Frente Amplio por la Ciudad de México. A mis compañeras y compañeros alcaldes o a cualquier persona que crea que es necesario ya detener al populismo, pues aquí estaremos en el Frente Amplio y desde el PAN con los brazos abiertos. Yo confío en que nos vamos a poner de acuerdo. Yo confío en que la alcaldesa, el alcalde, podamos construir un gran acuerdo. Me parece que se hace necesario hoy construir un acuerdo a favor de los capitalinos. Hemos visto cómo esta ciudad cada vez está más deteriorada, cada vez tiene, pues, digamos, un envejecimiento que no se detiene porque no hay recursos. Los recursos que debió de haber peleado Claudia Sheinbaum para la Ciudad de México dejó que se fueran a una refinería que no refina, un aeropuerto que no tiene vuelos. Así es que hoy necesitamos estar más unidos que nunca. En el PAN ya hemos dicho, de mi parte lo informé públicamente, quien lidera la encuesta que yo mandé a hacer, que por cierto no la mandé a hacer ni para negociar, ni para publicar, la mandé a hacer para saber exactamente qué quieren los capitalinos. Me dice que es Santiago Tawada quien tiene el mayor respaldo en esta capital. Entonces yo le diría a mis compañeras y compañeros, pongámonos de acuerdo, yo sé que aquí cabemos todos, será una gran administración y necesitamos a las y a los mejores. El otro tema, hace unos minutos, después de una larga espera, Marcelo Elbrá dice que se queda en Morena, o sea, finalmente, ¿esto qué significa, senadora? Bueno, pues, miren, si la definición del ex canciller es quedarse en Morena, pues claramente es porque sabe que las fiscalías carnales están a todo, ¿no? La fiscal carnal de la Ciudad de México es el brazo operador de los morenistas, y seguramente, pues es por precaución, es lo que hay. Y ya finalmente, cambiando de gran escena, ahora preguntarte, porque pues tú eres la presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos aquí en el Senado, y hay una serie de denuncias acerca de que en los penales femeniles se están suicidando las mujeres, en el de Morelos, por ejemplo, que es de alta seguridad, reportan que hay cuatro suicidios, pero realmente parece ser que no son suicidios, sino que pasa otras cosas. Pero, ¿qué hay que hacer ahí? Hay que investigar, ¿qué hay que hacer en ese sentido? Yo sé que se trata de gente que está en la cárcel, algunas mujeres están ahí metidas porque son gentes que acompañan a narcotraficar, salotas que son inocentes, pero, ¿qué hay que hacer con sus derechos de estas personas, senadora? Bueno, primero quería decirte que será necesario hacer una investigación exhaustiva de qué es lo que está pasando, pero de manera inicial me parece que estamos obligados a exigir que no importa en dónde esté una persona, se le respeten sus derechos humanos. Es claro que si alguien está privado de la libertad puede serlo incluso por prisión preventiva oficiosa, o sea, ni siquiera se sabe si ha cometido o no un delito. Y bueno, pues este catálogo de ampliación de delitos para prisión preventiva oficiosa que tanto le gusta al gobierno de Morena y que tantos derechos humanos viola y que, por cierto, además no ha ayudado a que la incidencia delictiva baje, es un problema que nosotros hemos advertido desde el Senado y desde la Comisión de Derechos Humanos. Me parece que será necesario investigar y que si hay algo que se deba corregir desde los protocolos adentro de los centros penitenciarios se haga y también si hay, digamos, un modus operandi, pues también se señale. Es claro que no pueden violarse los derechos humanos de las personas tampoco en un centro de reclusión. Me parece que las mujeres ya sufren muchos tipos de violencia y este, sin lugar a dudas, es uno más. ¿Tú presentarías algún punto de acuerdo para que desde aquí se dé esa investigación? Sí, por supuesto, estamos totalmente conscientes de que es necesario que haya un proceso de reconocimiento del problema y, por supuesto, encontrar la solución para que las mujeres no puedan ser violentadas y mucho menos, en su caso, asesinadas adentro de los reclusorios. Por supuesto que no tendremos, pues, digamos, ningún reparo en hacerlo. Es claro que hoy, en este momento, lo que se necesita no solamente es evidenciar, sino también, por supuesto, construir un cómo las mujeres puedan estar libres de violencia. Gracias, senadora. Gracias a ti, Gallo. Muchas gracias. Pues es la última pregunta. No tenemos más registradas. Agradecerles su tiempo y a los compañeros de la prensa que se conectaron. Les estaremos enviando los materiales en un momento más. Muchas gracias, Edgar. Que tengan la mejor de las semanas. Nos vemos aquí, en el Senado de la República. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.